Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este jueves 22 de enero. Son las 9 y 32 minutos. Yo soy Jaime Diez. Voy a daros el seminario de Morning Meeting Apertura de Mercados. Lo voy a dar hoy. También lo voy a volver a dar mañana. Y todo me parece que el lunes también lo tendré que dar. Ya me comentáis que el audio y el vídeo está todo correcto. Por lo tanto, vamos ya a comenzar. Ya no os pregunto que ya me lo estáis adelantando. Bueno, como comprenderéis, hoy prácticamente todo gira en torno al BCE. Y el problema no es que gire hoy. El problema es que llevamos dos semanas donde todo gira en torno al BCE. Por no decir que aún es. Porque desde la última reunión de diciembre del Banco Central, donde nos decepcionó a todos, pues prácticamente estábamos todos esperando la fecha de hoy para el CUE. Por lo tanto, realmente, ¿qué nos queda por saber del CUE? Pues bueno, todos los rumores que tuvimos durante la sesión de ayer. Por un lado, Ángela Merkel nos sorprendió a todos diciendo que el Banco Central no había decidido nada todavía. Las propias, poco después, propias fuentes del Banco Central, de manera encubierta, dijeron que sí. Que sí que iba a haber CUE. Ahora mismo los rumores sitúan el CUE en 600.000 millones. Es decir, primer año, cada año 600.000 millones. Una compra de 50.000 millones de euros mensuales. Bueno, vamos a poner, aunque sea esto, una compra de 50.000 millones de euros mensuales que se podría prolongar durante dos años. ¿De acuerdo? Además, una de las características relevantes será que cada Banco Central Nacional va a tener que comprar esa deuda. Es decir, esa deuda que quieran comprar. Con lo cual, se satisface Alemania, se evita la mutualización de riesgo en el caso de que otros países no quieran pagar o no puedan pagar. O, bien, en fin, carice cualquier tipo de quita. Así que, bueno, pues una solución intermedia que el mercado ahora mismo está descontando. Pero, que ahora veremos los datos de Estados Unidos, podría seguir festejando, podría seguir celebrando. Y el detalle que yo ya os lo he comentado más de una vez, quienes hayáis estado siguiendo en el seminario las últimas dos semanas, me habéis escuchado decirlo, va a aportar muy poquito a la economía real. La CUE se hace con… puede retrasar hasta después de las elecciones griegas. El anuncio, si lo hace Prado, bueno, Prado, perdonad, me comenta, ¿no crees que lo pueden retrasar hasta después de las elecciones griegas? No, yo creo que no. Están ya negociando con Siriza, porque, bueno, no saben si va a ganar o no con mayoría absoluta, pero sí saben que puede ser una pieza fundamental en el Parlamento griego. Vale, Enrique me pregunta si cada país… Ahora, Enrique, te contesto. Bueno, contestando a Prado. No creo que lo retrasen, porque, bueno, si no, también lo tendrían que retrasar hasta finales, hasta diciembre, hasta después de las elecciones españolas, después, hasta después de las elecciones francesas o italianas o alemanas, en fin. El Banco Central es independiente, o debería serlo. Esa es otra gran comentario, debería ser independiente. Y, bueno, son los países los que no pueden decidir la política monetaria y son los que tienen que trabajar con la política monetaria que decide el Banco Central. Es decir, debería haber una mayor, pues, de alguna manera, separación entre el Banco Central y los distintos países. Es decir, uno tiene que saber que, oye, yo tengo que conseguir una inflación en el 2%, no la estoy consiguiendo, por otra parte, y tengo que hacer todo lo posible para que esa inflación vaya al 2%. Y lo único que puedo hacer, pues, es mandar recaditos, como sí que hace Mario Draghi, y hace muy bien, a los países para que continúen con esas reformas que parece que se han atascado. Sin embargo, los países, pues, son los que dicen, oye, mira, yo no decido mi política monetaria. Si la quiero decidir yo, lo tengo muy fácil. Salgo del euro, monto mi propia moneda y soy soberano sobre mi política monetaria. La experiencia nos ha dicho que los países que hacen eso pueden terminar, pues, ya sabéis, como Zimbabue, billetes de millones, billetes de trillones, en fin. Hiperinflaciones desbocadas. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a las relaciones que digas, no creo, o sea, no, vamos, no lo va a retrasar. Evidentemente, la compra de la CUE sí que será a partir, no de este mismo mes, ni mucho menos, tampoco se va a empezar a comprar seguramente en febrero, sino que tardarán un poquito más en iniciar esa compra de activos. Ya sabéis que las cosas del palacio van despacio y el Banco Central es un palacio muy, muy, muy grande. Así que, en ese sentido, no. Claro, otra cosa es que, bueno, que gane Siriza con mayoría absoluta y los mercados que estén durante dos o tres días, pues, bueno, pues un poquito inquietos. Eso sí que lo podríamos ver, ¿vale? Enrique me preguntaba si cada país se paga lo suyo, ¿qué beneficio tenemos los periféricos? Pues, ahí está la gracia, es decir, ¿qué beneficio tenemos? Sí, vamos a usar el dinero del Banco Central, pero va a ser una deuda que se va a quedar España. Al fin y al cabo, lo único que vamos a hacer, Enrique, es, de manera encubierta, pero volver a incrementar la deuda para comprar deuda pública. Es decir, seguimos con el ciclo de deuda, más deuda, más deuda, más deuda, ¿vale? Es decir, no se reduce la deuda. Este año el Banco de España, el Tesoro Público, tiene previsto realizar amortizaciones por valor de unos 90.000 millones de euros de deuda, pero el incremento de deuda está en torno a 240.000, más o menos. Entonces, el saldo neto, este año España tiene previsto el Tesoro incrementar la deuda en 50.000. Es decir, eso es lo que tiene previsto, además lo podemos ver en sus datos, en su boletín de estrategia, que lo tienen ahí colocado en la página web, y ahí está, es decir, más deuda lo que vamos a tener. Me preguntaba también, Roberto, ¿crees que las bolsas ya han descontado toda la QE? Y si no es más grande de lo que se esperaba en las bolsas. La verdad, Roberto, es que así es. Yo, personalmente, Jaime Díez, para que luego, si queréis, me podáis tirar dardos, así lo creo. Me tengo que ceñir, me gusta ceñirme a los últimos datos, a los últimos datos al pasado más próximo. Desde mitad del año pasado, cada vez que el Banco Central tenía una reunión, teníamos subidas hasta la reunión. Ese día, pues evidentemente, teníamos volatilidad y a partir de ahí comenzaban las caídas. Reunión del Banco Central suponía un techo de mercado. De hecho, creo recordar que Francisco Sánchez Matamoros, el año pasado, en algún seminario, también lo comentó, que además lo estuve hallando con información, y sí que os comentó las distintas fechas y los distintos techos de mercado. Bueno, pues yo, personalmente, creo que va a ser así. O sea, yo creo que sí. Ahora, tenemos el otro lado, el lado positivo, que es lo que os quiero comentar. ¿Cómo han fluctuado las QE en Estados Unidos? ¿Cómo han funcionado? La primera QE en Estados Unidos, desde diciembre de 2008 hasta marzo de 2010, supuso un aumento del 35% en el S&P. Es decir, tuvimos subidas del 35%. Cuando terminó esa QE, en marzo de 2010, tuvimos caídas del 12%. ¿De acuerdo? La segunda QE, que se implementó en Estados Unidos, tuvo una subida del 10%. ¿Vale? Subida del 10% entre noviembre de 2010 y junio de 2011. Después de esa segunda QE, tuvimos una caída del 14%. Y, por último, la tercera QE, tuvimos una subida del 30% desde septiembre de 2012 hasta octubre de 2014, en esa última QE, y de momento, pues claro, llevamos ya unos meses, eso es verdad, y el mercado americano ha seguido subiendo. Esta es la única vez que finalizando una QE ha seguido subiendo. Cuando finalizamos la QE en Estados Unidos, a final de octubre, el S&P estaba en 1972, no estamos mucho más allá, pero bueno, hemos visto niveles bastante importantes. ¿Vale? Me comenta Mario, pero las caídas no han sido por no realizar la QE. Si hoy hay QE, ¿no crees que suba el mercado? Yo realmente creo que la QE está prácticamente descuentada. A ver, para que hoy continúe subiendo el mercado, la QE tiene que cumplir todas y cada una de las exigencias del mercado, es decir, que no haya ningún tipo de excepción, o incluso que tomen nuevas medidas, lo cual yo creo que podríamos ver. Es decir, yo lo que sí creo, que podríamos ver nuevas medidas, que podríamos ver tipos negativos, no los tipos generales, sino los tipos de préstamos que hacen los bancos al Banco Central, podríamos ver incluso una bajada por allí, como, pues bueno, parecido a lo que hizo Suiza. ¿Vale? Si vemos nuevas medidas de estas, entonces sí, entonces sí podemos ver subidas. Pero yo creo que las subidas a lo mejor se detienen un poquito. Pensad que hace una semana el DAX estaba en 9.600, llegó a 0, aunque sea, evidentemente, con el pico del Banco de Suiza, aprovechando ese pico, pero ha recuperado 400, 700 puntos en pocos días. Las bolsas en general, las europeas, han subido un 5% en 5 sesiones. Entonces, podemos seguir con esas subidas, eso es evidente, de hecho, es lo que os quiero transmitir con los datos de las QE americanas, que con las QE las bolsas americanas subieron, pero yo lo que sí que creo es eso, yo lo que prefiero ceñirme a la experiencia pasada del último medio año, de decir, oye, mira, reunión del Banco Central, caídas, prefiero no coger las subidas de hoy ni de mañana, y si hace falta entrar el lunes. ¿Por qué? Porque si realmente hay subidas, si realmente tenemos subidas durante los próximos seis meses, durante el próximo año entero, van a ser fuertes. Por lo tanto, me da igual perderme un 3 o un 5% de subida. Eso me va a dar igual, ¿por qué? Porque va a tener un recorrido del 20 del 25. ¿De acuerdo? Si no quiero ponerme en corto, no lo hago. Al fin y al cabo, ponerse en corto va a ser arriesgado, va a ser arriesgado porque como Draghi satisfaga el mercado, pues bueno, vamos a tener una subida fuerte. Me comenta José, ¿entonces bajará el euro dólar o se quedará tal y como está? Yo eso sí que creo que bajará. El euro dólar sí que creo que continuará bajando, aunque evidentemente ha bajado más de lo que han subido las bolsas, es decir, ha recogido más movimiento de una posible QE, lo que sí que creo es que continuará con la tendencia bajista y pensar que Estados Unidos subirá los tipos este año. De momento el mercado, aunque sabe que los va a subir, sigue debatiéndose entre los subo o no los subo, pero los seguidos subirá, también se subirán en el Reino Unido seguramente y el Banco Central Europeo los va a continuar, va a continuar esa depreciación. Por lo tanto, el euro dólar debería continuar bajando. Vuelvo a comentar, me he esperado, el DAX, ¿hasta dónde crees que puede subir? Pues una vez que están máximos históricos, puede subir hasta el cielo. Es decir, cuando un activo está en máximos históricos, no se puede poner techo. Es decir, así de fácil, igual que cuando un activo cae, el techo que se le pone es el de cero, es decir, eso sí, pero cuando un activo no para de subir y está en máximos históricos, como en este caso el DAX, pues es que las subidas, ahora lo vamos a ver. El resto de visas europeas se prevé bajadas. Eso ya datos mejor, José Javier, comentárselos para sacar los análisis, vale a Carlos Fernández, ¿de acuerdo? Pues tanto el Sloti, como en fin, como la vida turca y otras divisas, lo dejamos un poquito a margen. ¿Qué vamos a tener hoy? Además, evidentemente, del Banco Central Europeo, tenemos algún otro dato. ¿De acuerdo? Hoy jueves hemos tenido la tasa de desempleo en España, peor de lo esperado, vale, fijaros su vida en la tasa de desempleo. Nada de sorpresa, además yo lo acabo, o sea, no he podido lograr las nueve. Vale, ventas minoristas en Italia, dato que sigue midiendo un poquito cómo va a ir esa fortaleza o no económica europea. Y por la tarde tenemos dos datos americanos, peticiones semanales de desempleo, importante, lo que pasa es que estará totalmente eclipsado por la reunión del Banco Central. Y después tenemos para el petróleo, a las cinco de la tarde, datos de inventarios de petróleo. ¿Vale? Ya sabéis que el petróleo está tratando de hacer un poquito de suelo. Veremos si estos datos le ayudan a hacer suelo o no, o no le ayudan a hacer suelo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está la situación en los índices? Pues bueno, hemos estado comentando estos días. Estuvimos comentando el DSP. Fijaros el rechazo que hizo, si no me equivoco, la última vez que hablamos fue el martes. Esto lo hizo el martes por la tarde. Volvió a tocar la zona de congestión que teníamos dibujada, que no hemos cambiado, y se fue para abajo. Respetó la tendencia. La tendencia la dibujé luego. Esto sí que lo teníamos. Respetó, pues bueno, poco después de la caída volvió a subir y ayer la rompió con fuerza. Ayer se rompió con fuerza el nivel, rompió, como podemos observar, la tendencia alcista, por lo tanto tenemos tramo de desarrollo alcista. Ya comentamos, pues precisamente eso, ¿vale? Que el DSP por encima de la zona de 20, de 25, pues era para tomar posiciones largas. De momento allí están esas posiciones largas, ¿vale? El 2033, bueno, posición. ¿Qué horizontes podríamos marcarnos? Primero hasta aquí, ¿vale? El 2050. Evidentemente, un día como hoy, es extremadamente complicado marcarse niveles. ¿Por qué? Porque conforme vayan sucediéndose rumores y no rumores, ya haya volatilidad, el mercado va a ser una auténtica locura, ¿vale? Por lo tanto, realmente, vamos, los horizontes de hoy, pues podrían ser desde aquí hasta aquí abajo, ¿vale? Con toda la tranquilidad del mundo. Ayer mismo ya lo vimos, como después de hablar Ángela Merkel, las bolsas cayeron un 1 o 1,2% en el caso del IBEX y terminamos el día con subidas. Es decir, tuvimos allí una recuperación de casi un 2% de mínimos a máximos, ¿vale? Pues imaginaros hoy que podemos tener movimientos del 2-3% o incluso si nos fuéramos a ver lo que ha hecho el Banco Central otros días, tenemos esos movimientos fáciles del 2-3% entre máximos y mínimos. Por lo tanto, mucha volatilidad la de jornadas como hoy. Nos va a dar muchas oportunidades, podremos ver buenas oportunidades de cortos y a lo mejor también buenas oportunidades de largo si empieza cayendo. Por lo tanto, muy atentos a las 2 y media, marcaros unos niveles que creéis que, bueno, que pueden ser útiles. Lo dicho, pues en el SP, aunque sean muy exagerados, a partir del 2050 y 970, pues ya podemos marcarnos distintos niveles para poder hacer entradas parciales. Pues, oye, podemos tomar entradas parciales en estos tres niveles, podemos tomar salidas, pues si seguimos en estos niveles, en el 50, un poquito más, 65, ¿vale? Es decir, podemos marcarnos distintos niveles, bien para hacer entradas parciales, para marcarnos los stop-loss, ¿de acuerdo? Hacia donde va a tirar el mercado es extremadamente complicado de saber. El DAX alemán mantiene, ¿os acordáis que lo comentamos? Pues, bueno, esa zona de máximos ayer estuvo cayendo, un comportamiento ha tenido un poquito peor respecto al IBEX. Sí que mantuvo la zona de los 10.200, la perdió muy temporalmente, como podéis ver. Sí que, pues bueno, aquí saltaría el stop seguro, cayó hasta la zona de 160-150, la recuperó enseguida. Nivel de nuevo importante, 10.200, como veis, se está marcando aquí un rango, hasta que no rompa el rango con holgura entre 10.200 y prácticamente los 10.300, un poquito más los niveles actuales, ¿vale? Pues, indecisión. Ahora mismo, hasta que no rompa el máximo de hoy, preferirían entre el largo y esperarían niveles a niveles por aquí, o al revés. Si me quiero poner el corto aquí, pues oye, me espero hasta la zona de, hasta el máximo que ha marcado hubo en 340. 40 puntos, a lo mejor son muchos, pues bueno, pues espero a que suba un poquito más, ¿vale? Para intentar coger una entrada, pues oye, 315-320, si me quiero poner corto, ¿vale? Como veis, el SP rompí ayer, el DAX no ha cambiado prácticamente nada a su escenario, y en el caso del IBEX 35, sí que comentábamos al principio de semana los 10.100 de IBEX, ¿vale? Comentábamos la zona de 10.100, 10.150, o sea, aquí, perdón, 10.100 relevantes. Si rompe el 10.100, nos podemos ir fácil a la zona de 10.300. Pues bueno, nos fuimos de 10.100, llegamos a hacer 10.300, y el nivel que marcábamos de protección y de nueva toma de posiciones era el del hueco. Si lo recordáis, bueno, perdón, voy a poner esta, a ver. El hueco del IBEX, el cierre del hueco, era un buen nivel de entrada, de 150 a 160. Pues justo ayer nos dio esa buena opción y fijaros con qué fuerza ha subido, ¿vale? Ha subido incluso mucho la zona de 10.400, que era el nivel que teníamos marcado como zona ya de congestión, ¿vale? A partir de 10.300 el asunto se complicaba, de 10.300 a 10.500, y bueno, y 400, pues es ese punto intermedio entre el 300 y el 500, ¿vale? Que nos puede, pues bueno, marcar distintos niveles una nueva zona para orbitar, en el caso de IBEX, para poder estar moviéndose, perdón, no quiero poner aquí, ¿vale? Estos 200 puntos en los que podemos trabajar. Desde aquí podemos ver un rechazo a la zona de 300 otra vez, y luego podemos ver, si no, un empujón a la zona de 10.500. Es decir, que no nos extrañe eso. Hemos roto, igual que en el SP, la tendencia bajista, por lo tanto, las posiciones vamos a tratar, en este caso, que sean altistas, ¿vale? Vamos a tratar, lo dicho, rompió el 10.100 y tuvimos buenos niveles, ¿vale? Para el corto plazo, pues yo hasta las horas de la mañana jugaría con los máximos y mínimos de la hora, ¿vale? Son los niveles más claros, los niveles más relevantes. Vamos a irnos a un gráfico más cortito. Sobre todo un día como hoy, mejor trabajar en corto, ¿de acuerdo? Es decir, mejor trabajar en corto plazo, me refiero. Manejar los niveles de 330 a lo mejor, o incluso si pierde el 350, buscar el 314. Si vemos que vuelve a romper los máximos de hoy, volvemos a entrar largos, ¿vale? Está un poquito más fuerte el IBEX que el LAX. Enrique me comenta, es una pregunta, si puede ser los 50.000 millones previstos de la QE, ¿son total o para cada país? Son total, ¿vale? Recordad que la QE, en principio, está pensado que sea conforme a lo que se aporta. Es decir, que España podría comprar, si no me equivoco, en torno a un, creo que es un 18, entre un 15 y un 20, me quiere sonar. Entre un 15 y un 20%, ¿vale? De ese global, de ese total. Claro, si hablamos de dos años, hablamos de un millón, pues estamos hablando de 100.000 millones de deudas de compra de deudas. Prácticamente, algo menos de las emisiones que hace España anualmente. Sería un 60% de las emisiones anuales, no las podemos retroalimentar. O sea, las podemos pasar al Banco de España, para de alguna manera, pues bueno, sacarlas del balance de deuda o, en fin. Bueno, un sencillo de lo que están haciendo por aquí, pero oye, es una oportunidad, ¿vale? Al final, aunque no vaya a tener una repercusión directa en la economía real, porque no la va a tener, sí que va a tener una repercusión indirecta. Al final, cuanto más dinero haya en el mercado, cuantos tipos más bajos, más fácil para la economía crecer y más fácil para la economía crear empleo. Eso, al final, es así, es decir, es evidente. Cuanto mayor abundancia haya, más fácil. El problema, insisto, yo creo que no está en oferta, el problema yo creo que está en la demanda. Por lo tanto, esta medida va a venir muy bien, pues sí, para que los países rebajen un poquito sus deudas, o sea, sus deudas, no, perdón, sus pagos de intereses, pues si ahora estaban pagando, pues lo que sea, un tipo medio del 2,8 o del 3, pues pasan a pagar un 2 o un 2,2. Pues bueno, pues mejor, si nos podemos ahorrar 2.000 millones al año de, si nos podemos ahorrar 2.000 millones al año de pago de intereses, pues oye, 2.000 millones que podemos tener o bien para superar bit o bien para gastar otras cosas. Me pregunta Gerardo, si Draghi decepciona por debajo de donde podría poner un corto en el DAX, ¿vale? Pues mira, fíjate, vamos a ver el escenario del DAX, vamos a verlo primero en diario, ¿vale? Y luego lo vamos cerrando. Nivel más relevante del DAX, y este sí lo podemos hacer con la línea más grande, sería esto nivel de 10.100, 10.070, ¿vale? Es decir, el pullback a estos niveles puede ser un gran nivel de entrada, ¿de acuerdo? 10.100, 10.070. Por debajo de estos niveles ya vamos a ver presión bajista más relevante, ¿vale? Vamos a trazar la tendencia, ¿vale? Vamos a ver cuál va a ser mejor que cojamos, ya sabéis, es ideal coger una zona de tendencias, no coger solamente una, pues bueno, podemos ver estos niveles. Debajo del 10.000 podemos irnos, pues sea esta zona de congestión, 840 y tenemos algo más de 100 puntos y de corto plazo fijaros la vela que dejó ayer ese rechazo bajista, que no es el único, que llevamos tres días con cierto rechazo bajista, ¿vale? Mientras se supera, pues bueno, ¿qué podemos barajar? Me gustaría barajar este nivel 150, lo que pasa es que es mucho, ¿vale? Evidentemente, si perdemos 150, estamos rechazando estos precios, la vela diaria quedaría muy muy fea, imaginaos, 150 puntos de rechazo bajista, en un gráfico diario eso va a ser muy feo. Desde allí, fácil que nos vayamos al 10.080, es decir, aquí tendremos unos 70-80 puntos. Y el problema que nos dejó ayer el DAX es que, claro, ponernos cortos debajo de 10.276 es arriesgado. Es arriesgado porque no solo es porque son 30 puntos de caída, sino porque nos puede rebotar en cualquiera de estos niveles. Entonces, fíjate que por aquí hay mucho movimiento en esta zona. Entonces, es que debajo de este nivel, de aquí, enseguida estamos aquí. Por lo tanto, aquí podemos rebotar como hemos rebotado, podemos sostener los precios como se han sostenido. Entonces, claro, pues nos hemos puesto aquí para 10 puntos. Entonces, el problema del DAX es este, que hasta aquí abajo hay mucho tomate y que de aquí abajo, aquí, pues igual no me compensa tanto. Porque si entro corto aquí, en 150, el stop lo tengo que poner hacia arriba. Es que tengo mucho más que perder que ganar. Ese es el problema. Yo creo que más bien lo que habría que esperar es a que si DAX decepciona y efectivamente perdemos estos niveles, fijaros el rechazo alcista que dejaríamos o directamente la vela envolvente, es decir, la gran vela bajista que tendremos. ¿Vale? Es decir, eso es lo que tendríamos que valorar. Por lo tanto, nos estaría dejando un claro rechazo que si además perfora estos niveles, volvemos a encontrarnos debajo de los antiguos máximos, que puede ser una pérdida temporal. Lo más relevante al final va a ser la tendencia. Si pierde la tendencia, entonces sí. Si pierde la tendencia, no tengo ningún miedo a poner posiciones bajistas porque el banco central me ha vuelto a marcar un nuevo techo. Habré perdido, pues más o menos, desde estos niveles hasta aquí, 600 puntos. Es decir, habré perdido un 6%, no llegamos a un 6%, un 5% fácil en pocas sesiones, ¿de acuerdo? Y eso será muy peligroso. Bueno, siento no poder darte datos más caros. Ya sé que te gustaría que te haga datos más caros, pero es que el NACS, como veis, está muy complicado. Ese movimiento que nos hizo ayer nos impide tomar posiciones claras aquí debajo, que sería lo ideal, tomarlas debajo del 270, pero es que en estos niveles hemos visto que el precio rebotaba, que el precio aguantaba. Entonces, claro, ponerse allí debajo, Gerardo, Jolín, sí, te puedes poner, pero sabiendo que aquí el precio te puede rebotar. Y claro, ponerme aquí debajo y poner esto aquí arriba, pues es que es un mundo. Es que 150 puntos, si es una posición estructural, entonces sí, entre los 150 puntos de DAC los tenemos que aguantar. Si no, lo que puedes hacer, Gerardo, es poner posiciones pequeñitas. Entonces, empiezo con menos volumen aquí, veo cómo funciona, incremento el volumen si pierde esto y muevo el stop hasta aquí, ¿vale? Es decir, pongo una primera orden pequeñita debajo del 270, una muy pequeñita, ¿de acuerdo? Que veo que el precio sigue cayendo, sigue cayendo, fantástico, si pierdo el 150, incremento el volumen, ¿vale? Otro volumen pequeñito y muevo el stop, pues por ejemplo aquí, ¿vale? A 190, de manera que, oye, que esto lo he ganado, por lo tanto, mi operación saldrá positiva, ¿vale? Y lo que pierdo es poquito. Que pierdo el 1080, vuelvo a incrementar la posición y me pongo el stop, pues aquí, por ejemplo. Porque tengo ya todo este recorrido ganado. Que ya pierdo el 700, genial. Es decir, conforme voy moviéndome a favor del precio, voy incrementando posiciones y voy moviendo los stops para siempre salirme con ganancias, ¿vale? Por mi parte, nada más. Mañana comentaremos el mercado, ¿de acuerdo? De mañana comentaremos qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que no ha ocurrido, si ha decepcionado, si no ha decepcionado. Si podemos entrar en un tramo alcista, pues como los que hemos comentado Estados Unidos. Y, bueno, y poco más que comentar. Ayer hubo bajada de tipos en Canadá. Bajadas sorpresas, esperaba que los mantuvieran. Pues, bueno, volvemos ante la guerra de divisas. Suiza baja de tipos, Europa baja de tipos, o al menos ATQE. Canadá baja de tipos, Japón, UNDERGEN, guerra de divisas. Y, en cuanto a resultados, hoy tenemos, ayer los resultados de eBay fueron positivos. Hoy los de Macintainter han sido flojos. Y habrá que ver los resultados de esta tarde en Estados Unidos, a ver qué tal, ¿vale? Nada más, ahora os dejo con Carlos Fernández. Le preguntáis allí, pues bueno, esas divisas extranjeras que habéis comentado, ¿vale? También tenéis que acordaros los Forex Time, el de esta semana, del pasado martes grabado, de Rodrigo García, donde también os comentará otras divisas. Y nada más por el parte. Nos vemos mañana. Un saludo. Gracias. 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 Hola, buenos días. Soy Carlos Fernández, analista de XTB, Extreme Brokers. Vamos a haber convencido a esta parte del seminario en la que, bueno, pues repasaremos los gráficos de índices, divisas y materias primas, como siempre, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, si os parece, por los índices y luego, bueno, pues como siempre, cualquier pregunta que vayáis teniendo o cualquier duda, pues bueno, sea de análisis técnico puro y duro, de mercado o de la situación económica con el día movido que vamos a tener hoy, pues bueno, me vais diciendo y encantado de tratar de ayudaros y de arrojaros algo de luz con vuestras dudas. Vamos a empezar, supongo que ya Jaime habrá hecho el DAX y el IBEX, vamos a empezar, si os parece, por un repaso de la situación del Eurostox, bueno, para situarnos un poco de cómo se encuentra la renta variable en la zona euro y luego, bueno, pues haremos también el MIB, el CAC, si os parece, FUSI y nos pasamos ya a Estados Unidos y luego, bueno, si alguno está posicionado, tiene algún tipo de duda sobre algún índice concreto que se quede fuera, pues bueno, antes de pasar a divisas, me lo voy a hacer. A nivel del Eurostox, bueno, pues cumple un poco el patrón del DAX, fuerte tirón de ayer, provocado pues en parte por los rumores en los que ya se anuncia, parece que una compra de como mínimo 500.000 millones. Habrá que ver si finalmente esa cuantía se queda por debajo o es superior. Probablemente, desde mi punto de vista y con el tirón que pegó ayer el DAX, esté descontado ya una cuantía de ese nivel, con lo cual, si se queda por debajo o no supera expectativas, probablemente, no digo que caigamos, pero bueno, quizá no haya esa subida porque ya, como digo, el DAX está situado en máximos históricos, por ejemplo. Con lo cual, mucha atención a la rueda de prensa y a las cantidades. A nivel del Eurostox, bueno, pues importante superación de esta zona y vemos, vamos a arrimar un poco más el zoom. Importante, como digo, superar estos niveles, anterior zona de resistencia y ahora, pues situación bastante cómoda. Si nos fijamos en el gráfico, pues bueno, prácticamente en anteriores máximos, por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, optaría por posicionamiento de largos con stop en esta zona. Zona de 3.255, anterior resistencia y que ahora, por principio de polaridad, debería de convertirse en soporte. Como digo, a priori, situación cómoda, tranquila y eso sí, bueno, lógicamente, si hay volatilidad a lo largo de la mañana, que lo habrá probablemente a partir de la 1, cuando empiecen a filtrarse noticias de la reunión que se está produciendo en estos momentos, pues sin duda va a afectar a todos los índices. Y por ello, bueno, pues, y por ello al Eurostops. Quizás un primer objetivo podría ser apoyarse en esta directriz, ¿vale? Si, de hecho, nos podría dejar casi, si prolongásemos este canal en el que estaba, pues bueno, a pesar de esta rotura, de este fallo en la bajada, se vuelve a meter por el medio. Con lo cual pienso que puede ser un buen objetivo, pues bueno, stop en esta zona de aquí y buscar largos pensando que se vaya, como digo, a esa parte superior del canal, ¿vale? Si alejamos un poco el zoom, bueno, pues vemos que prácticamente esto implicaría superar esta zona de resistencia en estos niveles, pero prácticamente ya lo tocó. Con lo cual yo creo que superado esto, el objetivo natural sería, como digo, que se fuera hacia esa zona. ¿De acuerdo? Vamos a irnos al MIP para ver cómo está. Voy a dejar un poco el zoom. Y tiene un patrón, desde mi punto de vista, bastante parecido al IBEX. Supera esta zona de resistencia, aquí lo vemos. Después de superarlo hace el pullback y busca apoyo. Y ahora, pues bueno, empieza a tirar con bastante fuerza. Importante, vemos claramente la zona marcada. Toda esta zona de congestión. Por lo tanto, fundamental superarlo. Yo creo que tiene buena pinta. Ahora mismo no debería atascarse, parece que está subiendo con bastante fuerza. Y un poco, pues bueno, escenario parecido al que comentábamos. Estamos largos buscando quizás esta parte alta, 20.215 aproximadamente. Y en caso de superarlo, pues bueno, habría que buscar nuevos objetivos. ¿Hacia dónde se podría ir? Pues bueno, tendríamos que mirar. Ahora mismo superamos ya esta primera directriz móvil que teníamos aquí trazada. Superada esta zona, apoyándose aquí, como digo, objetivo en primer lugar, pues bueno, esta zona de aquí. Y para buscar un objetivo más amplio, pues bueno, habría que ver hacia dónde nos podríamos dirigir. Pues bueno, probablemente, en caso de romper esos niveles que marcamos, yo creo que la zona serían esos 20.300 aproximadamente. Con lo cual, muy importante, vemos esta zona, como digo, de congestión, con lo cual, fundamental, la superación con objeto de irse en primer lugar a esos 20.200 y en caso de superarlo, 20.360 aproximadamente. ¿Dónde pondría esto? Pues bueno, quizás, por ejemplo, este hueco puede darnos una pista de dónde fijar un nivel de stop en la operativa. La zona de 19.920, yo creo que podría ser un buen nivel para fijar un stop. Aparte, bueno, vemos que coincide también con la parte baja de toda esta zona. Con la parte baja de toda esta zona, con lo cual, yo creo que es una zona de stop bastante clara. 19.910, 19.920 aproximadamente, podrían ser buenos niveles para salirnos en caso de que finalmente se gire y no aguante la subida. Como digo también, pues bueno, situación muy cómoda a la espera de toda la volatilidad que pueda haber con motivo de la reunión y la rueda de prensa de Mario Drag. ¿De acuerdo? Vamos a irnos al Futsi, que están de las semanales, vamos a cambiar el time frame. Y se dirige un poco, pues bueno, a la zona que habíamos comentado anteriormente esta semana, ¿vale? Superada la primera zona de congestión, lo vemos claramente como esta era una zona bastante importante. Superada, continúa las altas, rompiendo la zona de 6.615 puntos, 6.613. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, el objetivo natural es que se vaya a la parte alta de esta zona. Entramos ya en esa zona que habíamos marcado como objetivo. Y, pues bueno, en primer lugar yo creo que la zona de 6.760 puntos debería de ser un objetivo bastante claro y llevar hacia ahí al índice. Si alzamos un poco el gráfico, pues bueno. Vemos claramente como esta va a ser una zona muy importante de resistencia, que probablemente le cueste superarla. Pero, como digo, a priori debería de irse hacia allí y no debería de tener mayores problemas. Coincide además esa visita, bueno, pues si trazamos estos niveles. Entonces, bueno, pues prácticamente como digo, irse hacia esta zona operativa desde mi punto de vista de largos, sin mucha duda. Y el stop, pues bueno, yo creo que en la zona de 6.615 aproximadamente se podría poner perfectamente. ¿Vale? Me preguntan si nadie contempla que el BSD baje el tipo de interés para acompañarla. Ah, pues sí, podría ser una opción. Yo personalmente no es algo que descarte en absoluto. Decisión de tipo 2 se conoce antes de la rueda de prensa, a las 2 menos 4 se hace pública y luego a las 2 y media empieza la rueda de prensa. Personalmente pienso que un tipo negativo es ahora mismo lo único que le quedaría. Realmente los tipos en los niveles que están ya no puede bajarlos más sin ponerlos en negativo. Con lo cual, desde mi punto de vista, sí que podría ser una opción bastante viable. Lembrando un poco, pues bueno, lo que hizo Estados Unidos en su día, lo que hizo el Banco Nacional Suizo el jueves pasado, yo creo que podría ser una opción viable y desde mi punto de vista nada, descartable. Todo el mundo se está centrando en la QE, probablemente eso ya se da por descontado, pero también, como digo, mucha atención a que la cantidad supera las expectativas anunciadas ayer. Porque si no, en caso de que no lo haga, probablemente el mercado ya haya descontado con las subidas de ayer y puede que incluso nos vayamos abajo. Con lo cual, mucha cautela y yo creo que sería algo lógico. Sería una manera también de movilizar el pasivo que la gente tiene depositado o los propios bancos tienen depositado en el BCE. Los bancos, por ejemplo, ya tienen tipo negativo por depositarlo allí, pero ampliarlo. Por lo tanto, obligaría un poco a movilizar el dinero o vía préstamos o vía inversiones hacia la economía real, que es un poco, sin duda, el objetivo que persigue Mario Draghi con todas estas políticas, que los bancos puedan liberar parte de la deuda pública que tienen comprada y con ese dinero, esos beneficios que van a tener con esa venta, pues bueno, que relanchen la economía, empiecen a aumentar la facilidad de crédito y eso repercuta positivamente en el consumo, lógicamente incrementando la inflación, que es una de las preocupaciones, y por otro lado, pues bueno, reactivando el crecimiento económico. ¿Pegas de esta medida? Pues bueno, sin duda, el incremento que va a tener el balance del Banco Central Europeo. Es algo que ya ocurrió en la Reserva Federal, en el Banco FIAPAN, y por lo tanto, pues bueno, es muy importante ver la cuantía, porque eso va a ir ligado directamente al incremento del balance del Banco Central Europeo. Hay que tener en cuenta que un Banco Central Europeo no deja de ser un banco más, es decir, si empieza a acumular créditos, deudas, y son créditos, pues bueno, algunos de cobro un poco más dudoso, como puede ser si compra cédulas hipotecarias a ciertos bancos, que fue lo que pasó en Estados Unidos, lógicamente hay que ver también el rating del Banco Central y cómo se contempla de cara al balance a final de año. Con lo cual, bueno, pues interesante también ese apunte y yo personalmente pienso que podría ser una opción para dar impulso. Otro escenario que barajo es que lo retrase quizás un mes más. Ahora ya con el anuncio de QE, bueno, pues los mercados se tranquilizarán y puede ser que esa medida la guarde para meses futuros en caso de que no sea suficiente con todo lo que lleva hecho hasta ahora. Bueno, pues como digo, retomo el análisis de índices, el objetivo, bueno, pues esta parte superior, 16.760 y vamos a irnos, si os parece ya, a Estados Unidos para ver cómo está, por ejemplo, Nasdaq. En 30 minutos vamos a ponerlo en horario. Vale, vemos cómo tras el rebote, pues bueno, se sale de la parte baja del canal y comienza, pues bueno, esta escalada alcista que este tipo de velas nos anunciaba. Vemos velas en forma de martillo, empiezan a dejar sombras superiores, después sombras inferiores, después de una tendencia bajista muy clara y por lo tanto, bueno, pues ya parece indicar que podría acercarse un rebote. Si nos fijamos en estos niveles, pues bueno, prácticamente nos podría dejar en la parte superior buscando cierres, pues bueno, aproximadamente esta especie de canal alcista. Nos situamos ahora superada esta primera zona de resistencia y nos enfrentamos a la segunda. que vemos, pues bueno, desde estos niveles, de aquí, pues bueno, más o menos también zona de apoyo, aquí ya se convierte en resistencia, rotura falsa y vuelta a estos niveles. A priori pienso que debería de romperla y, pues bueno, un primer objetivo serían los anteriores máximos en zona de 4.200 y 4.205 y por encima, bueno, pues yo creo que lo normal sería perforarlos y quizás, pues bueno, buscar apoyo nuevamente en la parte alta del canal en esta zona de aquí que correspondería, pues bueno, aproximadamente a la zona de 4.215 aproximadamente. Con lo cual, yo creo que tiene buena pinta también la renta variable americana en estos índices. Si nos fijamos, bueno, pues en un gráfico un poco más alejado, importante. Coincide esa zona de Mars con, pues prácticamente esta directriz bajista, ¿vale? Con lo cual, importante irse hacia estos niveles y perforarla. Cambiaría bastante el escenario e incluso podría llevarnos, pues bueno, en caso de romper estos niveles a zona de máximos de 4.250 puntos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo he dicho, importante superación de estos niveles por lo que nos llevan. Bueno, vamos a irnos, si os parece, al Dow Jones, que también tiene buena pinta para buscar largos. Si nos fijamos, pues bueno, buscando cierres, no roturas falsas, bueno, pues me gustaría dejar esta especie de triángulo alcista con esta parte inferior y la parte superior que vemos marcada en esta línea verde. Superada ahora, por lo tanto, yo creo que tiene bastante buena pinta para buscar largos. ¿Qué objetivo podríamos dar? Bueno, pues en primer lugar, yo pienso que para bastante corto plazo, quizás la zona de 17.585 y una zona un poco superior para aquellos que estéis posicionados más estructuralmente, pienso que esta zona de 17.620, pues bueno, vemos aquí marcada, zona de soporte, zona de resistencia luego, que podría ser un objetivo natural de toda esta expansión, ¿vale? Si analizamos toda la caída, pues bueno, prácticamente implicaría ya anular el impulso bajista, superando el 61.8 y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que esta zona de aquí, a priori, debería de llevar al índice como primer objetivo. Con lo cual, pues bueno, también yo creo que hubo una situación en renta variable estadounidense, hubo una situación en renta variable europea y, pues bueno, como digo, a priori todo parece indicar hacia subidas. Mucha precaución de no excederos y dar por hecho que todo va a subir, porque bueno, esto es bolsa y siempre queda un hueco a las sorpresas, por lo cual, en caso de estar posicionados, como siempre, y siempre os hago hincapié en esto, que es ajustar bien los stops y hacer una gestión adecuada del riesgo, por muy obvio que parezca todo. En cualquier momento puede aparecer cualquier noticia, cualquier rumor, y habéis dicho el juez pasado lo que ocurrió con el Banco Nacional Suizo, y por lo tanto, nunca estamos exentos a la volatilidad del mercado y a la incertidumbre que tienen las bolsas, con lo cual, ajustar bien los stops, apreciar que, pues bueno, parece que todo está alineado y que a priori todo debiera irse hacia arriba. No sé si tenéis algún índice que queréis que repase, alguno que se haya quedado en el aire, y si no, pues bueno, todo va a pasar a analizar las divisas. Bueno, pues parece que no tenéis ninguno al índice Suizo, me preguntarán para terminar. Bueno, vemos cómo sigue. Vamos a analizar un poco de corto plazo, porque bueno, esto distorsionó prácticamente todo, y bueno, analizándolo en horario, a priori, yo creo que mientras no se pierda esta zona de aquí, puede ser un buen momento quizás para buscar largos. Si estamos posicionados, bueno, pues vemos después de toda la caída, cómo esta zona se percita como zona de soporte, quizás, bueno, pues buscar largos con objetivos igual no tan ambiciosos de irnos hacia arriba, pero sí, pues bueno, casi esta parte intermedia de 8.000 puntos puede ser una opción. Esto, pues bueno, sin duda, los 7.796, y si queréis algo más de filtro, 7.770 aproximadamente, que serían los mínimos de esta vela. Por debajo de esto no me quedaría nunca. ¿Por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, al gráfico semanal, para coger algo de perspectiva, bueno, pues vemos que estamos en una zona muy importante de soporte y que en caso de perder estos niveles, probablemente el siguiente objetivo sea la zona de 7.445 o incluso más abajo, 7.200. Por lo tanto, ahora mismo sería un índice que salvo para corto plazo no buscaría largo, si vemos la vela semanal, pues a pesar de toda la caída, esta vela no a mí es horrible, muy fea, intentan subirlo, falla la demanda y se va todo hacia abajo otra vez, con lo cual, pues bueno, no me plantearía ahora mismo ningún tipo de rebote con las velas que está dejando actualmente. Si queréis para intra día, pues bueno, como digo, buscar largos y stop en esta zona. No buscaría cortos, ¿por qué? Porque estamos en zona de soporte muy clara, es decir, estamos pegados prácticamente a la zona de soporte, nos dejaría muy poco recorrido y por lo tanto, pues preferiría perder unos puntos y entrar corto solo en caso de que lo perfore, ¿de acuerdo? Solo en caso de que perdamos estos niveles y que buscaría cortos con objetivos o recorrosos. Esto estaría marcado aquí abajo. Por lo tanto, si queréis buscar largos, ajustar esto para esta zona y si no, para aquellos que queráis entrar corto, me plantearía que se rompiera este soporte y entonces se fuera hacia abajo. Nos preguntan por cómo puede influir al índice la reunión de hoy. Pues bueno, no debería afectar más allá de todo lo dicho, es decir, el impacto ya está todo descontado. Por lo tanto, el franco no quería seguir apreciándose contra el euro y la depreciación del euro, lógicamente, lo que hacía era incluir más presión sobre el Banco Nacional Suizo. ¿Por qué? Porque estaba arrastrando la caída del euro al franco respecto al dólar también. Con lo cual, esta nueva inyección de liquidez lo que va a hacer es depreciar más el euro, aumentar la presión a la baja y, por lo tanto, lo que le obligaba al Banco Nacional Suizo era, para mantener ese tipo de cambio en 1.20, pues comprar más euros y vender más francos. Es decir, le obligaba a hacer un esfuerzo todavía mayor del que ya estaba haciendo y decidieron que no les compensaba. Con lo cual, de ahí vino el golpe, anticipando, lógicamente, lo que va a ocurrir hoy y, por lo tanto, no debería tener mayor consecuencia de la que ya tiene. O bueno, si ya tuvo la semana pasada. Bueno, pues esto a nivel del Suizo, si os parece, podemos irnos a las turistas. Empezando. ¿Cómo supieron los suizos que el Banco Central haya? Eso, bueno, no, tampoco era muy difícil saberlo. Realmente es algo que ya se venía descontando desde el mes de diciembre. Draghi dijo en diciembre que quería esperar cómo evolucionaban las medidas que había implementado desde el verano, esas inyecciones de liquidez que había hecho con las teletreo y las TREO a los barcos. Y, pues bueno, no hace falta realmente saber mucho de economía para descontar que eso se iba a terminar por fin de tarde o temprano. Todos los indicadores de inflación cada vez más bajos, el precio del petróleo presionando la baja y la eurozona sin crecimiento. Con lo cual, realmente, con todas las medidas que había hecho ya, la única que le queda es esa inyección de liquidez. Con lo cual, si no se hubiera hecho, si no se anuncia hoy, que bueno, parecía todo escontado que se va a anunciar, se hubiera anunciado el mes de febrero, con lo cual era novedad que eso iba a pasar. Por lo tanto, es cuando vieron que realmente les exigía esa mayor depreciación del euro un esfuerzo mayor, que realmente estaba arrastrando también al franco respecto al dólar y, pues bueno, dijeron que ya no lo mantenían más y empezaron a soltar el tipo de cambio. Con lo cual, pues bueno, realmente era cuestión de tiempo que tomara una medida así porque el Banco Central va a seguir dando pasos en sus intereses, que es tratar de reactivar el nivel de precios, levantar las expectativas de inflación y tratar de facilitar el crédito con objeto de que la recuperación sea un poco más sólida de los niveles que hay ahora mismo en la plaza. Vale, pues vamos a irnos, si os parece, al euro dólar, que va a ser el protagonista de hoy. Y bueno, vemos cómo después de toda la caída que llevaba hecha parece que entra en una especie de zona lateral. Realmente, soy de los que piensan que quizás no tengamos hoy excesiva volatilidad en esto, dependiendo de las cantidades que se anuncien. Si se anuncia lo esperado, probablemente las bolsas se vayan algo abajo y el euro puede que incluso se vaya hacia esta parte alta del canal. ¿Por qué lo pienso? Pues bueno, ayer ya se filtraron las noticias, con lo cual vemos que tampoco hubo una reacción espectacular del euro y si lo hubo con las bolsas, bueno, pues más o menos coincide con estos niveles. Aquí lo vemos, pero entra dentro del rango normal que venía cotizando. Con lo cual, salvo que hoy se produzca un anuncio muy relevante que lo llegue hacia abajo, puede ser que, aparte de la volatilidad, que lógicamente van las sortes de esquiro, probablemente los haya durante la rueda de prensa, sí que puede ocurrir que no haya los movimientos tan bruscos que pudo haber otras veces y cojado una tendencia pronunciada. Con lo cual, desde mi punto de vista, mucha atención a aquellos que penséis que se va a ir hacia abajo, porque si anuncian esos 500.000 millones parece que eso ya está descontado. Es decir, siempre se dice, compra con el rumor, vende con la noticia. Con lo cual, si ayer no provocó volatilidad, me extrañaría que hoy se fuera tan hacia abajo. Sí anuncia lo que se espera. En caso de cae de sorpresa, pues sí que lógicamente puede ir hacia abajo o en caso de que decepcione, pues bueno, se vaya hacia arriba. Pero a priori, pues bueno, me iría hacia, plantear que puede seguir dentro de este lateral. Yo creo que ahora mismo esta zona de aquí no sería descabellado que se fuera hacia ella. Zona aproximadamente de 16.42 y por debajo, pues bueno, el apoyo en los 15.50. Me preguntan por Libra. Bueno, pues en el corto plazo de las diarias, pues sigue sin conseguir superar a cierre esta directriz que tiene aquí marcada, donde se venía apoyando. Antes era soporte, ahora debería actuar como resistencia. Con lo cual, esto limita un poco el objetivo de una recuperación. Vamos a acercar un poco el gráfico para irnos a un gráfico de horario y vemos una situación un poco pareja a la del euro dólar. Tendencia bajista bastante clara y frenada en estos niveles. Si nos fijamos aquí, pues bueno, prácticamente... Pues bueno, ha marcado dentro de este canal de mayor recorrido y por lo tanto, bueno, ahora mismo en una zona neutral. Yo realmente hoy, salvo aquellos que estéis ya posicionados, es decir, que tengáis alguna posición abierta en los pares relacionados con el euro, me mantendría quizás un poco al margen debido a la volatilidad que va a haber. Por ejemplo, euro-libra, pues bueno, aquí vemos cómo tenemos zona lateral dentro del canal, con lo cual, bastante indecisión y por lo tanto, pues bueno, sería entrar un poco en un lateral en el que va a haber mucha volatilidad, es decir, no sabes muy bien hacia dónde puede dirigirse. Con lo cual, sí que a corto plazo, bueno, pues hacia arriba prácticamente ya ha tocado estos 72, que sería el primer objetivo que yo le marco de superación y en caso de superarlos a la alza, pues bueno, puede que nos vayamos quizás hacia la zona de aproximadamente, esta zona de aquí, quizás los 76, 90, ¿vale? Con lo cual, sí que podría ser una opción buscar largos con estos niveles. Por debajo, ¿dónde pondría esto para los que entres largos? Pues bueno, yo creo que muy obvio, aquí lo vemos en estos niveles, muy obvio el comportamiento para buscar aquí una salida, ¿vale? Con lo cual, les lo he dicho yo, personalmente hoy, si podéis evitar, salvo que ya estéis dentro de pares relacionados con el euro, creo que por lo menos hasta las 3, 3 y media, sería una buena opción porque, pues bueno, va a haber mucha, mucha volatilidad. Vale, me preguntan por el euro australiano. Vamos a ver. Vale, pues bueno, después de toda la caída parece que aguanta un poco, bueno, pues esta especie de doble suelo, aunque sea un poco raro cómo se trazó, pues bueno, que le da cierta estabilidad y no sabes pensar en un ligero rebote que pueda continuar. Pienso que esta zona de aquí puede ser el siguiente objetivo y que en estos niveles le va a costar, ¿vale? Porque, bueno, pues ya implicaría mayores subidas y probablemente, pues bueno, mientras no se perforesta directriz, también va a dejar dudas. Puede tener buena pinta para buscar largos el stop. Si este no se nos va muy abajo por operativa, pues bueno, tiene bastante lógica un stop en esta zona, ¿vale? Puede tener sentido, bueno, pues apostando ya por un final en la depreciación y si nos fijamos, pues bueno, prácticamente una vez superado esta zona, yo creo que fundamental y además superado con mucha fuerza, puede que nos haga pullback de nuevo hacia esta zona de resistencia, pero a priori, bueno, pues un objetivo hacia esta zona, pienso que sería lo más normal, ¿vale? Si la arrastramos un poco incluso, aproximadamente que se vuelve a meter dentro de estos niveles. Hay que tener en cuenta de dónde venimos, lleva un castigo, pues bueno, muy muy grande y por lo tanto, bueno, pues quizás un rebote y luego aquí ya ver hacia dónde nos vamos. A priori yo creo que tiene buena pinta para que perforesta directriz bajista y que por lo tanto, pues bueno, nos vayamos hacia la zona de estos niveles. Aquí ya habría que ver si tiene fuerza suficiente para superarlos o si se atasca, ¿vale? No obstante, si no, pues bueno, stop en esta zona. Si se os va mucho, pues quizás stop en mínimos del día y yo sí que pienso que podría irse hacia aquí, que podría tener buena pinta para largos superando esta directriz. Si queréis dar algo más de filtro a la entrada, por ejemplo, pues bueno, esperar a que rompa la directriz y en caso de superarla, pues bueno, le pones los largos con más seguridad, ¿vale? Y me preguntan por, ¿no sería un desdólar? Vale, bueno, esto es en gráfico diario. Perfora ya por fin el canal después de todos los testeos que llevaba hechos. Vale, vemos cómo estaba la agotización muy, muy controlada dentro de este canal y por fin lo rompe. ¿Qué pega le puedo poner a esta rotura? Bueno, pues que todavía no se confirmó a cierre, ¿vale? Con lo cual, yo me esperaría para aquellos que estéis cortos a un cierre por encima, por debajo de estos niveles y ya una vez perforado, pues bueno, darle mayor continuidad. Pienso que en caso de no producirse, si consigue finalmente remontar y cerrar por aquí, podríamos estar en una rotura falsa y que le quedara quizás todavía cierto margen de rebote, pues bueno, probablemente hacia zona de 76.22. Con lo cual, para aquellos que no estéis dentro, me plantearía esperar a un cierre por encima, por debajo de estos niveles, ¿vale? Y para aquellos que ya estéis posicionados, pues bueno, si estáis cortos, mantenerlo lógicamente. Esto, pues quizás en esta zona o en un poco más arriba, esta zona de los 76.63 aproximadamente, ¿vale? Y no buscaría largo mientras no se produzca, pues bueno, como digo, el cierre por encima de esto. Ahora mismo entrar largo, puede suponer, si todavía se va algo más abajo, si todavía se va algo más abajo, pues bueno, que finalmente cierren estos niveles, se pierdan y nos vayamos abajo. Con lo cual, creo que el lado bueno es el lado corto, pero como pega, pues bueno, como digo, esperaría a que se confirme con el cierre por debajo de este canal, porque si no puede ser una rota falsa. Por ejemplo, bueno, aquí casi no había canal todavía, pero imaginaos que se produce algo parecido a esto, ¿vale? Parece que se va a ir hacia arriba, finalmente cierra por debajo y se va todo hacia abajo, ¿vale? Con lo cual, a pesar de que se supere, le daría ese filtro, ¿vale? Y me preguntan también 15 minutos para, así entraría. Que bueno, es un poco lo que había comentado, ¿vale? Pienso que podría tener continuidad el rebote, pues bueno, quizás como máximo hacia estos niveles, pero que el lado bueno son los cortos, si cogemos algo más de tendencia. Por lo cual, si buscamos rebote hacia esta zona, pues bueno, yo pondría el stop aquí, en esta zona de aquí aproximadamente, ¿vale? Zona de 75-36, un poquito más abajo quizás, 75-35, para muy corto plazo, para aquellos que estéis en intradía, pondría el stop de largos. Si queréis darle más filtro, pues bueno, hacia estos niveles, sin duda. Yo, personalmente, como digo, buscaría más bien, a pesar de superar esta zona de aquí, pues bueno, vuelvo a estar metido dentro de la directriz bajista, con lo cual buscaría, bueno, más bien el lado corto, ¿vale? Y me preguntan por el australiano dólar. Y luego el canadiense con el franco. Vale, bueno, pues en corto plazo vemos cómo ocurre un poco lo que comentábamos antes. Si nos fijamos en esta parte de aquí, pues bueno. Perforado a la baja del canal, proyección que nos podría dejar, pues bueno, serían aproximadamente la amplitud, que prácticamente, pues bueno, ya está cumplida. Con lo cual, esta figura ya con el objetivo cumplido y lo que vemos es, pues bueno, en zona justo de resistencia, esta vela, que es de potencial giro y de fin de tendencia alcista, ¿vale? Vemos cómo justo en zona de resistencia se intentan superarlo, pero vuelve a irse abajo. Con lo cual, yo ahora mismo buscaría, para corto plazo, pues bueno, operativa de cortos, quizás buscando este objetivo de aquí, ¿vale? Los 80-80 para muy, muy corto plazo y en caso de perderlos, pues bueno, que vaya a buscar apoyo, yo creo, hacia estos niveles de aquí, 80-70, ¿vale? Con lo cual, en 15 minutos también, que era lo que me preguntaban, pues bueno, mientras no se supere esta zona de aquí, zona clara de resistencia, 81-8 aproximadamente, me plantearía buscar cortos, como digo, y el objetivo, pues bueno, estos niveles de aquí, ¿de acuerdo? Y me pregunto también por el canadiense Franco. Bueno, en diario, sin mucha ciencia, la vela que afectó a todo, igual que al euro, al dólar y al resto de divisas, y acercando un poco el gráfico, bueno, para tener una operativa un poco más clara, bueno, vemos el hueco del jueves pasado, ¿vale? Y, bueno, si ahora mismo sería un par, vamos a ver si en el barrio, ahora mismo sería un par que no le haría mucho caso, vamos a seguir mostrando debilidad, si obviamos ese hueco, pues bueno, tenemos una directriz clara bajista y una zona de anterior soporte, que era, este es el primer día, pues bueno, perforada y caractuada como resistencia, ¿vale? Con lo cual, mientras no se supere esta zona de aquí, 69-86, no me plantearía en abrir largos, en caso de superarse, pues bueno, quizás puede ser un buen momento para abrir largos con objetivos 70-60 aproximadamente, pero mientras no se supere, pues bueno, creo que esta zona va a frenar el precio por el momento, y, pues bueno, puede ser una buena oportunidad si toca esto sin perforarlo, pues bueno, buscar acorto con objetivo mínimo de estos niveles, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo pienso que sigue mostrando debilidad, debería irse hacia abajo, y como filtro, pues bueno, esta zona marcada aquí y por encima, pues bueno, esta otra, ¿vale? Voy a ir, si os parece, ya a manaterias primas, que si no se nos va a hacer un poco tarde. No sé si queda alguna divisa pendiente que queráis que le eche un ojo. Vale, pues voy a irme a materias primas. Empezando, pues bueno, por el oro que tenemos aquí en gráfico diario, bueno, después de romper el canal, yo creo que sigue teniendo buena pinta para buscar largos. Vamos a arrimar un poco el gráfico. Vale, bueno, pues un poco las estructuras que ya habíamos hablado, de esta especie de subidas, laterales, subidas, laterales, subidas y laterales, yo creo que a priori, bueno, pues el stop en esta zona de aquí, zona de 1.281, y que sí que puede dejar pie todavía para buscar largos y pensar que esto luego se puede ir hacia arriba, ¿vale? Yo creo que tiene buena pinta con esta zona de soporte que nos deja bastante clara, coincidente, bueno, pues en esta área de aquí, y que por lo tanto, pues bueno, el objetivo puede ser en primer lugar esos 1.295 y por encima, bueno, pues irse a máximos hacia zona de 1.300, ¿vale? A priori, si no hay mucha novedad, yo creo que debería de ser lo que hiciera, ¿de acuerdo? El petróleo, que sigue, bueno, voy a quitar alguna línea, sigue dentro de la tendencia de lateral, ¿vale? Después de, bueno, pues las caídas que parece que ya, por lo menos las más agresivas, por el momento se han frenado, ¿vale? Perfora, esta directriz bajista que venía llegando el precio, y ahora parece que nos podemos enmarcar, pues bueno, dentro de esta especie, dentro de esta especie de canal del que ahora estamos en la parte inferior. Con lo cual, yo creo que quizás buscar rebote hacia esta zona en primer lugar, casi un dólar por encima, esta zona de 49.74, puede ser una buena opción, y por encima, pues bueno, un poquito más, 50.33. Yo creo que tiene buena pinta para buscar largos. Vemos que esta directriz de aquí, que está en la parte baja del canal, va aguantando, y por lo tanto, a priori no debería haber mayor inconveniente para, quizás, bueno, pues como digo, buscar esos largos, ¿vale? Importante, que en caso de perderla, nos vayamos hacia afuera. Hacia estos niveles, probablemente. El oro me preguntan si era lo que acabo de comentar. Prácticamente, desde mi punto de vista, mientras no se pierdan estos mínimos de aquí, 1.282, que es la zona donde yo pondría esto, sí que tiene pinta de alcista. Si quieres ajustar un poco más, 1.283, y objetivo, pues bueno, en primer lugar, probablemente, esta zona de aquí, 1.295 aproximadamente, y luego un segundo objetivo, que serían los máximos anteriores. Y en el petróleo, bueno, pues como digo, también desde mi punto de vista, hay una pinta y esos dos objetivos marcados por encima para irnos hacia arriba. Vamos a irnos al cobre, que sigue dentro del lateral, que habíamos comentado ya en alguna ocasión. Tenemos aquí el canal en el que habíamos trabajado. Y, pues bueno, si ampliamos un poco el rango, nuevamente se va hacia arriba, vuelve a fallar y vuelve hacia abajo. Probablemente ahora mismo aquí me pondría corto buscando, bueno, pues vemos que esta directriz bastante fuerte, después de ser resistencia actúa como soporte, aquí, bueno, una ligera rotura falsa, que por eso suelo deciros siempre, importante, las confirmaciones. Vuelta a meterse hacia arriba y aquí vuelta a girarse. Con lo cual, desde mi punto de vista, pues podría ser un buen momento para buscar cortos con objetivo, pues bueno, que seguramente dentro de la parte baja del canal, zona de 1.686, 1.80 aproximadamente. ¿Vale? Café, que era otra de las que tenía pendientes. Y maíz, me pregunta. Bueno, pues café, yo creo que probablemente, viendo esta predicción cumplida de doble techo, cambio de tendencia, vuelve a tener un sesgo bajista muy, muy fuerte. Y, bueno, pues como zona de stop, yo creo que estos niveles de aquí en los 159.87. Yo creo que no sería descabellado que bajara todavía a testearlo y, por lo tanto, que nos dejara operativa para todavía, pues bueno, buscar cortos y a pesar de estas subidas, bueno, pues quizás si se va hacia esta zona en primer lugar, zona de 163, nos deje buen momento para abrir cortos buscando nuevamente un apoyo en la zona de mínimos. De acuerdo, vemos como la tendencia muy, muy pronunciada bajista y, por lo tanto, a priori, de momento, exigiría esta superación de los 163 para darle credibilidad a un recorrido mayor al alza. Mientras no se supere, yo ahora mismo me mantendría fuera del lado largo y, en caso de entrar, bueno, pues sí que ajustaría el stop a mínimos de ayer. Vale. Maíz, me preguntan. Vale. Bueno, yo el maíz, la verdad que pienso que tiene una pinta para buscar largos. Si nos fijamos aquí en estos niveles, bueno, vemos como justo esta zona de soporte toca con esta zona de aquí, convertida ahora en resistencia y, a priori, pues bueno, debería de volver a testearla e irse hacia arriba, ¿vale? Bueno, perdona. Vemos como esta directriz, de momento, está aguantando bien, superada la zona de resistencia otra vez de estos niveles, con lo cual, bueno, pues a priori pienso que zona de 391 para buscar largo y, en caso de superarlo, bueno, pues prácticamente que se cumpla la posición de este triángulo que era de lo que habíamos hablado hace unos días. Con lo cual, pondría operativa de largos para aquellos que queráis entrar. El objetivo, pues bueno, esta zona de aquí y el stop mínimos de estos niveles, anterior resistencia, o un poquito más abajo, si queréis, zona de 386, ¿vale? Pero, bueno, a priori creo que tiene buena pinta también para buscar largos y, como digo, pues bueno, es el primer objetivo ahí y por debajo, pues bueno, si queréis, un poquito, en caso de superarlo, pues bueno, probablemente se vaya, como digo, a cumplir esta zona de aquí, un poquito más abajo, por ahí más o menos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues eso, tenerlo en claro, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna materia prima más que queráis que analice. Vale, pues si no tenéis ninguna consulta más, que tengáis buena mañana de trade, mucha atención con la volatilidad que habrá a partir de la una y media aproximadamente, sobre todo, mucha atención a los stops, como recalco siempre, y por mi parte, nada más, agradeceros vuestra presencia, espero que os haya sido de utilidad. Mañana estará Rodrigo dando esta parte técnica, así que yo hasta el lunes me despido, así que, bueno, que tengáis buen día hoy y buen fin de semana y la semana que viene, pues bueno, ya nos vemos y analizamos cómo fueron todos los cierres semanales. Un saludo y lo dicho, muchas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad. Gracias. 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 Gracias.